El 14 de diciembre de 1911, el noruego Roald Amundsen, al frente de un equipo de 5 hombres, alcanzó el Polo Sur por primera vez en la historia. El 17 de enero de 1912, 34 días más tarde, Robert Falcon Scott, junto con otros 4 británicos, llegaba caminando hasta aquel mismo punto en el corazón del continente antártico. El primero retornó a la civilización, el segundo falleció mientras regresaba al campamento base. Uno se trajo el éxito, el otro quedó atrapado por el fracaso junto a sus compañeros. Ambos se convirtieron en héroes. La conquista del Polo Sur en los albores del siglo XX convirtieron esta carrera en la más dramática de cuantas competiciones jamás se ha emprendido el espíritu humano. Auspiciados por un pujante nacionalismo y con el apoyo de descubrimientos como las máquinas de vapor y los nuevos medios de comunicación que hicieron al mundo mucho más pequeño, en el periodo entre mediados del siglo XIX y la mitad del siglo XX, las grandes naciones de Occidente se lanzaron a conquistar el mundo. La fiebre de la conquista se propagó de las selvas africanas a los desiertos centrales de Asia, alcanzando su arrebato en las regiones polares, hasta alcanzar su final al mismo tiempo que se lograba ascender a las cumbres más altas de la tierra, en el Himalaya. Y ya en la década de los años 50, tras conquistar aquellos últimos lugares vírgenes, el hombre miró al espacio. En 1909, el explorador y esclavista estadounidense Robert Peary se adjudicó el descubrimiento del Polo Norte y aunque le supuso grandes honores y prestigios, la afirmación de Peary de haber llegado al Polo Norte siempre ha sido puesta en duda, puesto que los registros de Robert Peary no concuerdan con las comprobaciones realizadas posteriormente por expertos en cuanto al personal, sin la preparación adecuada, distancia y velocidades, navegación y orientación, el itinerario de ida y vuelta y otras piezas que parecen no encajar en el puzzle. En 1996 se estudiaron los registros de Peary y se concluyó que el explorador estuvo a unos 37 kilómetros del polo. En la expedición al Polo Sur, Amundsen estableció su base de nombre Frankheim en la Bahía de las Ballenas, en la Barrera de Hielo de Ross. Tras meses de preparación, el establecimiento de los depósitos y una salida en falso que casi termina en desastre, él y su grupo partieron hacia el polo en octubre de 1911. Durante el transcurso, descubrieron el glaciar Asher Heiberg, que les ayudó en su ruta hasta la meseta antártica y finalmente hacia el propio Polo Sur. La maestría en el uso de esquí y la experiencia con trineos tirados por perros hizo que su viaje fuese relativamente rápido y sin problemas mayores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!